Ciudad de México, F, un total de 447.294 personas votaron en las dos primeras jornadas de la consulta que decidirá el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, informó ayer el equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. En el segundo día de votaciones, 208.185 ciudadanos de todo el país acudieron a expresar su opinión sobre el lugar que prefieren para establecer el nuevo aeropuerto. Sumados a los 239.109 que votaron en el primer día, se tiene que hasta el momento han votado 447.294 personas, indicó en un boletín. El plebiscito, que termina hoy, está siendo muy criticado al no haber observadores independientes ni certeza en cuanto al recuento de los votos. Además, en el primer día, medios demostraron que era posible votar varias veces. El equipo de López Obrador atribuyó este hecho a las fallas de interconectividad de la aplicación móvil que registraba el votante, y por ello se tomaron medidas adicionales para reforzar su seguridad, indicó el boletín. Entre estas, se distribuyó de tinta de genciana, también conocida como violeta de genciana o cristal violeta, difícil de borrar en las mesas de votación para aplicar en el dedo de los ciudadanos una vez que sufragaron. El viernes se instalaron 1.068 mesas de votación, de un total de 1.073 que habían de instalarse en 538 municipios del país, alcanzando la meta del 99%. El próximo coordinador general de comunicación social de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló, hubo una amplia participación y buen ánimo. En algunos casos fue posible votar hasta una hora después de presentarse a la mesa, debido a la gran afluencia. López Obrador ha sido muy crítico con el NAIM y llegó a pedir su cancelación, aunque en la campaña moderó su postura y finalmente anunció, ya como presidente electo, que sería el pueblo quien decidiría el futuro de la obra insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Reunión con la NTE integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, se reunieron con el presidente electo, a quien le plantearon una agenda amplia y una relación bilateral institucional. Entrevistado al salir del encuentro que se realizó en la Casa de Transición, Eloy López, de la Sección 22, señaló que se trató de una reunión de saludo, en la que también estuvo presente el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Al respecto, el maestro Víctor Zavala señaló que solicitaron a López Obrador una relación laboral bilateral con la NTE, y aunque no tienen fecha de una próxima reunión, la coordinadora trabaja en un congreso donde abordarán varios temas.